Pues como toda la semana, tres aspectos del rival, estilo, datos y jugadores relevantes y además intentando poner el foco en cuál es el planteamiento y la idea del entrenador según sea el equipo al que se enfrentaba. Y el primero de los escenarios, nos vamos a ir a ese empate no ya sorpresivo porque en la primera vuelta también dio un susto del Cádiz ante el Barcelona. Un planteamiento sobre el 1-4-1-4-1 muy parecido a lo que hoy pone Cervera contra el Real Betis Balompié. Interesante esa banda derecha con Salvi y con Isaac, con Luis Espino en lateral izquierdo y hoy en lugar de Jairo introduce a Alex, más juego por dentro. Las estadísticas siempre nos dan una pequeña referencia de cuál es la idea del rival. En este caso se pueden ver perfectamente la posesión, un 18% ante un FC Barcelona, es normal. Pero luego los disparos, solo cuatro entre los tres palos del Barcelona. Uno del Cádiz y un gol, efectividad máxima. ¿Dónde intenta fluir el Cádiz cuando tiene el balón? Por las bandas, por los costados. En este caso por banda izquierda, tanto con Perea, como con Jairo, como con el uruguayo, un 45,9% de profundidad, de fluidez. Pero en la banda derecha también un 24,4%. Es ahí por donde se va a intentar siempre buscar el centro, no tanto la conducción, sino el uno contra uno y intentar utilizar el carril central. Fíjense qué interesante esa asociación en banda izquierda, casi tres futbolistas, con Espino, con Jairo, con Perea, intentando atraer el juego del rival con la posesión. Pases en corto para buscar el envío en largo. Hoy va a ser Alex, el futbolista que entra por Jairo y por lo tanto tendrá más control. El Cádiz que cae contra el Atleti, 0-4. Y aquí es interesante que entiendan que había un cambio de sistema. El 1-4-4-2, es decir, dos puntas puros, con Lozano y con Negredo, lo cual quitaba un poquito de consistencia en el centro del campo. Mismo planteamiento que ante la Real Sociedad, 1-4-4-2. Por lo tanto, yo creo que Cervera ha intuido ya que no debe jugar con dos puntas puros, sino con uno de ellos haciendo un poquito más de media punta, de juego asociativo, de ayudar en el centro. Lo que no cambia es la banda derecha con Isaac y con Salvi, una banda derecha muy reconocible. Y si tuviésemos que poner un nombre propio, yo creo que por datos es Álvaro Negredo, un jugador que llegó libre, totalmente de rendimiento inmediato. Inmediato son seis goles, 16 asistencias, perdón, disparos, un montón de asistencias. Un futbolista total, un futbolista potente, que tiene ese juego asociativo de bajar el balón, de jugar de cara y sobre todo de rematar todo lo que entra en el área rival. Y futbolistas de nombre propio, yo creo que Isaac, en la banda derecha, lateral muy profundo, también de Cádiz. Además, un jugador del puerto de Santa María que llega, que es profundo, que centra muy bien, que pese a no ser muy alto, disputa los juegos, los balones aéreos a un 200%, gana muchos duelos. Y luego Salvi, un futbolista también reconocible, ya por su manera de jugar, es Alucard Barrameda, uno contra uno, nos va a intentar, sobre todo, a Miranda atraer desde la banda para el centro. Un Cádiz que vuelve a ese 4-1, 4-1.